¿Qué es la ruta definitiva que regirá? Esta mañana con la presencia de los equipos técnicos designados. De nuestra parte, se hará el traslado de toda la información que sustente la política pública de nuestra gestión de gobierno que finalizará el 14 de enero del 2020. Por esa razón, hoy estamos aquí reunidos para garantizar una transición de gobierno integral, oportuna y ordenada. Confiamos en la gobernabilidad del país y este ejercicio es parte de la madurez política de ambos equipos que tendrán a su cargo el intercambio de información. Reafirmo que tenemos una comunicación efectiva con el binomio presidencial electo y considero que por primera vez en la historia, Guatemala tendrá una transición de gobierno completa y eminentemente democrática. Mi felicitación una vez más al doctor Alejandro Llamatey, el licenciado Guillermo Castillo, por el logro obtenido mediante la voluntad popular. Y desde ya hago votos para que su administración de gobierno sea exitosa y de bienestar para todos los guatemaltecos. Bienvenidos a esta su casa, que durante los próximos cuatro años será su segunda casa, su casa de trabajo, el centro de gobierno, en donde les deseamos todo el éxito del mundo y todas las bendiciones de Dios. Bienvenidos, muy buenos días. Nos complace sobremanera ser parte de la historia del país, en donde sin duda alguna este proceso de transición marcará lo que debería de haber sido, pero sobre todo lo que van a ser los procesos de transición de ahora en adelante. Agradecemos profundamente la disposición del actual gobierno en hacer entrega, efectivamente en un proceso ordenado de la transición de ese mando democrático para que podamos cumplir con el mandato que la gente nos otorgó. Creemos que con madurez política sin precedentes y con la participación de las instituciones encargadas de velar por la Contraloría de las Cuentas de la Nación, vamos a poder sembrar de aquí en adelante una historia diferente, señor presidente Morales. Agradezco en nombre del equipo que encabezo la disposición de ustedes de colaboración y desde ya les aseguro nuestro compromiso en que este proceso de transición sea ejercido no sólo con esa madurez que debe caracterizar a los políticos guatemaltecos, que buena falta nos ha hecho, sino que además nos permita asegurar que esa transición de venga en un traslado del mando que efectivamente haga que las cosas sean diferentes en nuestro país. Desde ya, en nombre del gobierno entrante, el agradecimiento a ustedes por el trabajo realizado, pero sobre todo por el compromiso que han adquirido públicamente en hacer de este proceso de transición algo sin precedentes en la historia guatemalteca y eso se le debe y lo debo reconocer a su voluntad, señor presidente Ibe Morales. Que Dios le bendiga por eso y que Dios nos bendiga en este proceso de transición y que podamos llegar al 14 de enero con la frente en alto, habiéndole demostrado a los guatemaltecos que entre los políticos, cuando queremos servir al país, puede haber paz, puede haber sobre todo un proceso de transición muy sin precedentes, pero sobre todo de cara a hacerlo abierto a la población para que no haya ningún ápice de duda en que este proceso se trasladará en mejoras para la población guatemalteca. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.